Recordamos los años 80 y 90 ¿Por qué saberé si siento tu pulso en mis vidas? ¿Por qué saberé en qué viento llegó este querer? La luna abriga en tus ojos y con mi desvento Reza en tu cielo, reza en tu cielo ¿Por qué saberé si siento tu pulso en mis vidas? ¿Por qué saberé en qué viento llegó este querer? La luna abriga en tus ojos y con mi desvento Reza en tu cielo, la luna abriga en tus ojos y con mi desvento Y siempre unidos por siempre Mi corazón con tu amor Yo sé que el viento es la brisa que me hice atuar Ven hacia mí, hacia mí ya vendrá Y amanece por ti la luna de miel Vivimos una eterna luna de miel que he vivido Bonita luna Bonita luna y yo te amaré Una eterna luna de miel que he vivido Feliz cumpleaños Viviana De parte de Miguel Que te ama tú lo ves Una eterna luna de miel que he vivido Pronto de verás Esos momentos del placer Una eterna luna de miel que he vivido Bailarán, gozarán y luego la boda las criticarán Vivimos una eterna luna de miel que he vivido Luna llena, luna buena como la luna de miel Desde que tengo tu calor Soy romántico Reconvertido poco a poco En el techo de mi ser En la playa de Tocor Un maniático que siempre está de su espada Lo que nunca dio Descubre todo lo que salió Para seducirte y de un trago Y querer tu sabor Ya! Bailarán, gozarán, gozarán Un maniático que siempre está de su espada Para seducirte y de un trago Y querer tu sabor No temes mi amor, que lo que le voy a dar es sabor. Mañatigo de ti, mañatigo seré, mañatigo de tu sabor. Mañatigo de ti, un loco, un loco mirando tu querer. Mañatigo de ti, mañatigo seré, mañatigo de tu sabor. Quiero tenerte a mirar, mujer, quiero tenerte, tenerte de nuevo otra vez. Mañatigo de ti, mañatigo seré, mañatigo de tu sabor. ¡1989! Que agarra, que engaña, que gasta y desgasta, que muere el amor. Miente, promete y se apriada de mí. Veneno, veneno, estalla por mis penas como un turueno. Espuma blanca, flor de piel, hierve cuando estoy con ella. Por si preguntas un vero, es amor sin cuartel. Tú, sabes que, sabes que me abrazas, que me amarras, que prometes, que me mientes. Y yo te quiero, y yo te quiero. Por el amor, por el amor, por el amor, por el amor. El amor es una cosa, muy difícil de lograr, pero cuando las mujeres tienen a los hombres, ay, no lo quieren negar. Me muere el amor, me muere el amor, me muere el amor, me muere el amor. Amor, no es de solo sexo, hay que saber amar. Y de la misma manera que tú me quieras, mujer, y mira yo, te voy a adorar. ¡1992! Qué buena suerte, he tenido conocerte, y no sabía que te hayas guiado de mí. Te jugaste todo a nada, al querer de verte, pero te juro que no quería hacerte. Nada se compara contigo, las emociones más profundas. Mira que tantas cosas comentas, solo he podido descubrirlas junto a ti. Tú me fascinas, es la tentación más especial. Nada se compara contigo, nada se compara contigo, nada se compara contigo. Nada se compara contigo, la buena suerte que he tenido, en darte amor del negrito. Nada se compara contigo, ninguno de los amores que yo he tenido, a ti te dan por los tobillos. Nada se compara contigo. Que nada, que nada, que nada, que nada, que nada, que nada, mamá, y nada se compara contigo. Nada se compara contigo. Yo te lo digo con cariño, dame el papo, mira cuando te digo. Nada se compara contigo. La buena suerte que he tenido, en cantar bien oído, cariño. Como una pizza. Nani es como tú y nadie es como tú. Nadie es como tú. Nadie es como tú. Tantas lindas emociones que he vivido. Nadie es como tú. Ninguna me ha dado un cariño tan lindo. Nadie es como tú. Como tú, como tú. Como tú, como tú. Nadie es como tú. Los amores que he tenido, mamá. Nadie es como tú. Y viene una moña, una moña, te lo digo. Nadie es como tú. Pa-da-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Los amores que he tenido, no se compara contigo Ninguno de los amores que he tenido, me ha dado un cariño tan lindo Los amores que he tenido, no se compara contigo Y bájame la banda un poquito, y bájame la banda suavecito Los amores que he tenido, no se compara contigo Y sigue el ritmo tranquilito, simplemente baja el volumen te digo Los amores que he tenido, no se compara contigo Los amores que he tenido, no se compara contigo Los amores que he tenido, no se compara contigo Los amores que he tenido, no se compara contigo Los amores que he tenido, no se compara contigo Los amores que he tenido, no se compara contigo Los amores que he tenido, no se compara contigo Los amores que he tenido, no se compara contigo Música Los amores que he tenido, no se compara contigo Yo te lo digo de corazón, tú me estimula, eres mi cariño Los amores que he tenido, no se compara contigo De todas las mujeres que he tenido, ninguna me ha dado un cariño tan lindo Seré todo tuyo, seré todo tuyo siempre, siempre tuyo Música 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 Música